Esta fue la nota que enviaron los miembros de la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla y la Junta del Área de Salud de Pérez Celedón a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre las preocupaciones que existen por falta de infraestructura y personal de salud en el Valle del General. Los representantes de ambas juntas quieren respuestas que vengan a colaborar con la salud de nuestro cantón. Y con copia a los diputados, con copia a los comités, con copia a organizaciones del cantón para unirnos en una sola voz para empezar a reunirnos con ellos, ¿verdad? Sí, hoy se les habló muy claro y se les dijo que nosotros estamos anuentes a darles un plazo de espera, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos un faltante de 20 eváis en Pérez Celedón y hablemos más que todos los eváis que están en todo lo que es la población central, San Isidro, el distrito de San Isidro y todo eso. Y que a pesar de que se tiene hace seis años un terreno en Tierra Prometida, que se nos había dicho que se iba a empezar a construir en el 2023, ahora se nos habla del 2025 y probablemente del 2026. Se mandaron la nota a la presidencia ejecutiva, se con copia a regidores municipales, al consejo municipal, a los diputados, a los medios de comunicación y a algunos otros entes organizacionales como Ultra IPZ, asociaciones de desarrollo, etc. O sea, todos los que tienen que ver con la ciudadanía porque en sí la salud nos compete a todos. Hay diferentes situaciones que mediante esta nota expusieron ante varios sectores. Lo de nosotros más que todo, el problemita ahorita más fuerte lo tenemos en el área de laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros antes de la pandemia teníamos 400 cupos para atención en laboratorio de exámenes. ¿Qué es lo que pasa después de pandemia? Se reactiva otra vez todo el asunto, pero nada más dan 100 cupos para atención en exámenes en laboratorio. Ahorita, el área de sus inicios no contamos con un laboratorio clínico. O sea, siempre nos ha dado un basado en el apoyo del laboratorio y del hospital. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos, ahorita tenemos 20 valles. A nivel de población somos 160 mil habitantes aquí en el cantón. Entonces, tenemos un faltante de 20 valles como mínimo para tener 40 para la atención de ese primer nivel. La falta de personal es una de las grandes preocupaciones que motivó este movimiento que une a varios frentes. Quiero aclarar antes de hablar que no es el hospital el culpable. Veámoslo desde otro punto de vista. Es el faltante de personal, tanto en lo que son especialidades, en farmacia, en laboratorio. Por ejemplo, también en el área donde se extrae la sangre, ¿verdad? Para los pacientes. Y vemos que no es... O sea, siempre, siempre pensamos que es el hospital el culpable, no es la dirección médica. La dirección médica tiene que trabajar con lo que se le dé y con lo que se le mande, ¿verdad? También entendemos que hay médicos que llegan y luego de ahí se van y nos dejan ahí, como dice uno, sin el servicio. Las solicitudes son muy claras. Dentro de esos que nosotros estamos solicitando por medio de notas y por medio de presión que estamos ahora retomando en este año, en el 2023, lo que queremos es eso, que nos den más evais, pero también las plazas, porque nada hacemos nosotros con que nos den más evais si no contamos con las plazas. Entonces, las dos cosas tienen que ir unidas. Ahora, el centro de San Isidro, al no tener evais, está desprotegida totalmente. ¿A dónde vamos todos esos del centro de San Isidro? Al hospital. Entonces, ¿qué hacemos? Colapsamos el sistema de emergencias. Entonces, al estar colapsado el sistema de emergencias... Esta semana ya existió una reunión virtual con representantes de la caja. Tuvimos una reunión con los jerarcas de la caja de costarricense del Seguro Social. Se plantearon un primer encuentro con ellos para lograr mejorar todos los servicios que requiere la población generaleña y más allá también beneficiar lo que es la región bronca. Los puntos muy puntuales, especialistas, lo que es el área de salud, necesitamos más evais, pero a la par de los evais, necesitamos todos los profesionales que vayan a trabajar ahí. Necesitamos más UCI, necesitamos cardiólogos, anestesiólogos. En sí son las prioridades que le planteamos a doña Marta, que es la presidenta ejecutiva de la caja, para mitigar un poquito la problemática que tenemos en salones de espera y todo lo que requiere, digamos, la salud pública a nivel de cantón. Con una población de más de 160 mil habitantes y teniendo un hospital que es de referencia regional, la situación es grave y por eso se unen varios frentes. Exactamente, porque si hay que presionar de otras formas también lo haremos, porque esto no puede ser, esto yo no diría que sería un abandono, sino que sería una irresponsabilidad de quienes manejan la salud, porque para eso los asegurados pagan, los asegurados están pagando, no es que se atiendan de gratis. Entonces, imagínese usted que para hablar de una señora que tenga que ser un papanicolado, si no es asegurada no se lo hacen. Y eso, digamos, repercute en enfermedades muy graves, que ojalá que no tengamos que valorar todas esas situaciones en tan poco tiempo. Pero de eso es lo que estamos buscando, mejorar la calidad de atención que la caja nos está dando y así darle una mejor calidad de vida a la gente que tanto necesita. Ya que vieron la unión que hemos creado en estos últimos meses, hablemos que de octubre a hoy han sido muy favorables. Entonces, estamos trabajando muy unidos la Junta de Salud, tanto del área como del Hospital Escalante Pradilla, porque lo que nosotros como área atendemos recae en el Hospital Escalante Pradilla. Entonces, eso viene a ser un beneficio para la población. Cuando hay una mejora de uno, mejoramos lo otro y por supuesto vamos a mejorar la calidad de los servicios que la ciudadanía va a ser atendida. Este viernes también sostuvieron una reunión con el diputado Ariel Robles.